Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor Donde poder ser feliz Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos lavar Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos lavar Hoy estamos aquí, te queremos cantar, los niños queremos lavar Hoy estamos aquí, te queremos cantar, el mundo quiere estar en paz Canta, conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz 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 Tengo mis dos ojos abiertos Para estar muy atento Para estar muy atento Por si te puedo ayudar Tengo una nariz que respira Si me visita la ira Para poderme calmar por dentro Siente la paz Siente la paz Siente la paz Abrazando a tus amigos La descubrirás Siente la paz Siente la paz Siente la paz Todos me suena igual Todos me suenan igual Puedo por mi boca echar fuego Pero prefiero dar besos Para sentirme mejor Para sentirme mejor Tengo Tengo Un corazón que se anima Con palabras Con palabras bonitas Con palabras bonitas Y con gestos de amor sinceros Siente la paz Siente la paz Siente la paz Abrazando a tus amigos La descubrirás Siente la paz 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 Siente, siente abajo el nido. Siente, siente, siente. Siente, siente, siente. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro. Siente la paz, siente la paz, abrazando a tus amigos la descubrirás. Siente la paz, siente la paz. Escuchando los latidos del corazón, todos me suenan igual. Puedo por mi boca echar fuego, pero prefiero dar besos para sentirme mejor. Tengo un corazón que se anima, con palabras bonitas y con gestos de amor sinceros. Siente la paz, siente la paz, abrazando a tus amigos la descubrirás. Siente la paz, siente la paz. Escuchando los latidos del corazón, todos me suenan igual. Siente, siente, siente la paz conmigo. 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 Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor.